Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas presentan Toma 46 El cine en voz de sus creadores Bienvenidos a Toma 46, soy Adriana Castillo Hoy estamos con Flavio González Melo Escritor, guionista, director en cine, teatro y televisión Entre sus obras teatrales destaca 1822, el año que fuimos imperio Las curain o la brevedad del poder Y obra negra Escribió y dirigió los cortometrajes En Vivo, el número 23 y 40 grados a la sombra Y Domingo 7, ganador del Ariel Asimismo fue galardonado con el premio nacional de dramaturgia Juan Ruiz del Arcón Flavio, bienvenido Hola, ¿qué tal? Gracias Pues cuéntanos, tienes distintas trincheras para acercarte al cine La escritura, el guión, la dirección ¿Cómo empezaste a acercarte al cine? Pues mi papá era un cinéfilo de hueso colorado, lo es todavía Este, y bueno en los años 60, 70 la cinefilia era yo creo que una forma de vida Ahora en realidad el cine está en una pantallita, en una pantallota, en fin, hay muchos accesos Pero en esa época Era un hábito Era un hábito y era casi, es decir, había lugares a los que se peregrinaba semanalmente al menos, ¿no? Este, y luego se hizo la cineteca Y entonces, bueno, yo crecí un poco, este, digamos, en esta cultura del cine y todo lo que lo rodeaba Es decir, el café Los rituales La discusión de las películas, la muestra, la polémica al final de la película, qué sé yo, danesa de la muestra y cosas así Y me aburría horrores, ¿no? Realmente yo padecía mucho Mi papá me, este, me planteaba las cosas como que íbamos a ver una película de astronautas y me llevaba a ver Solaris de Tarkovsky Yo me sentía sumamente engañado, pero ella estaba ahí, me la fletaba y la padecía Pero pues todo eso, este, fue creando una especie de gusto perverso por las imágenes Había imágenes, por ejemplo, esa de Tarkovsky que padecía horrores cuando la vi a los ocho años Pero, pero hay imágenes de esa película que me rondaron años, años, años Las soñaba, las regresaban, muy, muy poderosas, ¿no? Cosas que yo no entendía bien, cosas que, de Bergman y cosas así que yo no entendía bien Y luego, bueno, pues entonces como que fue muy natural volverme un cinéfilo a los 15, 16 años, ir a las muestras Y en realidad yo me habría quedado así de no ser porque cuando llegó el momento de estudiar teatro Los maestros con los que yo quería estudiar, que eran Ludwig Margules y Juan Tobar y en fin Una serie de gente que estaba en el CUT Habían salido por problemas, en fin, en la escuela Y el único lugar donde daban clase era el CCC, la escuela de cine Y yo no quería estudiar cine, pero había un curso de guión, duraba un año Dije, bueno, pues yo escribo, no estaría mal Y de pronto, a los tres días más o menos, yo ya estaba totalmente enrolado en la imaginación cinematográfica Buenas noches, agente X Espero que esté preparado para su próxima misión El jefe lo verá en el callejón oscuro de la avenida 8 Tenga un excelente día y buena suerte Por su seguridad, este mensaje se autodestruirá en 5, 4, 3 Un cliché cinematográfico es aquella imagen o escena tan usada o imitada Que por ser tan trillada nos la sabemos casi de memoria Y que además, al haberla visto tantas veces, pierde su fuerza Especialmente si en un principio fue considerada notoriamente poderosa o innovadora El crítico de cine Roger Ebert compiló algunos de los más usados Regla de absorción humana por autobús Siempre que un personaje mira a alguien en el otro lado de la calle Si un autobús pasa entre medio, el otro personaje desaparecerá Peleas en barras Siempre que comienza una pelea en la barra de un bar Todo el mundo comienza a pelear unos con otros espontáneamente y sin razón Predeterminados étnicos Todos los asiáticos saben karate Todos los latinos bailan salsa O la que escuchamos al inicio de esta cápsula llamada Voz femenina de la destrucción En la cual, si se activa la función de autodestrucción En un mensaje, base o nave espacial La cuenta regresiva siempre anuncia una voz de mujer 3, 2, 1 Terminas el diplomado de guión cinematográfico Y después, ¿qué sucede en tu vida profesional? Pues, la vida del guionista es difícil, ¿no? Porque, pues, uno... Hazarosa Pues, sobre todo, uno tiene que tener la conciencia de que lo que uno escribe No es como en la novela o en el teatro mismo Que hay un cierto respeto hacia el autor Sino, bueno, el guión va a agarrarle a un director Y le va a hacer muchos cambios En el mejor de los casos para bien de la película Pero no siempre Y entonces tuve como mis primeras experiencias en ese sentido Que fueron muy fuertes Cortos, o sea, escribiste para cortometrajes Cortos, cortos del CCC, ¿no? Y de pronto dije, bueno, a mí me gustaría por lo menos Tener la capacidad de pronto de dirigir algo de lo que yo escribo Y me metí a estudiar al CUEC Ya no al CCC, sino al CUEC Acaba de entrar Alfredo Joskovich a dirigir la escuela Y yo ya había tomado clases con él en el curso de guión del CCC Y me parecía uno de los maestros de los que más había aprendido Así es que entré al CUEC Y ahí, digamos, hice toda la carrera de dirección ¿Por qué el CUEC y no el CCC? Para estudiar cine Bueno, porque si hubiera estudiado en el CCC Habría tenido que repetir muchas materias Que yo había tomado de guión Y que se compartían con los alumnos de primer año Y que por una cuestión, digamos, reglamentaria Habría tenido que repetir Y dije, bueno, pues sí, tengo que volver a tomar las mismas materias Que por lo menos sea con otros maestros Así que en esa época, la verdad es que las dos escuelas Todavía existía el muro de Berlín El año que yo entré al CUEC cayó el muro de Berlín Pero entre las dos escuelas todavía duró un poquito Como que había un recelo mutuo El CCC veía al CUEC como una escuela con poca calidad técnica Y mucha, demasiada política Y venía de una cosa muy efervescente Asambleísmo en los años 70 Y el CUEC veía al CCC como esos fresas, frívolos Y la verdad, en su mayor parte eran prejuicios Son muy parecidas las dos escuelas Y la gente que estudiábamos ahí A final de cuentas nos echábamos la mano en los rodajes Y trabajaban en el set al mismo tiempo Al mismo tiempo, ¿no? Entonces a mí me parecía como interesante Tener las dos perspectivas Y a propósito, ¿se aprendió bien su diálogo? Sí, señor Por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía Escribe el melocotón con Q Y huevo con G, ¿qué va? Eso no importa, hombre, eso no importa Sigue escuchando Toma 46 Como lo va usted a decir y no lo va a leer El público ni se da cuenta, ¿verdad? Claro, hombre, claro Oye, ¿y del Cuec sale tu cortometraje domingo? Domingo 7 Domingo 7 Sí, fue mi tesis del Cuec Es premiada con el Ariel Con el Ariel, sí ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos un poco de Domingo 7 Domingo 7 cuenta la historia de una boda Hecha porque se embarazó la novia Uno de estos casos comunes Y a mí me interesaba ser como una comedia costumbrista Partió de un hecho que un día acompañó un amigo Este, estábamos como, ¿no? Ay, vamos a buscar reventón Y este, él me dijo Ay, pues hay una boda de un amigo Y vamos a caerle Y llegamos, se metió Déjenme ver cómo está y salió Dijo, no, pues ya están todos borrachos El novio ya le está pegando a la novia Y entonces yo dije Eso está como para hacer una película Y me tardé todavía algunos años en escribir el guión Y más en filmarla Porque era muy complicada, ¿no? De filmar Porque todo es una boda Todo Y sobre todo los extras Y etcétera Finalmente lo hice como mi tesis en el CUEC Este Y bueno, fue una experiencia interesante Porque El reto que yo me puse Que era trabajar en un género específico Que era la La comedia Que aprendí muchísimo haciendo Y además A pesar de que fue un rodaje Verdaderamente accidentado Al final, pues estuvo Estuvo muy divertido ¿Y de allí te enfocas ya Hacia la escritura? ¿De guión cinematográfico? No, bueno Yo ya vivía de escribir guiones ¿No? Yo empecé a escribir Este Teatro Muy temprano Este El teatro siempre ha estado ahí Lo hice un poco Un poco a un lado Cuando estudié cine estos años Y luego lo retomé Y he seguido haciéndolo Cuando yo decidí estudiar guión En buena medida Así de Este Llegada sabrosa al CSE Yo dije Bueno El teatro no sé si me va a dar de vivir Y el guión sí Entonces voy a aprenderlo por eso Y sí La verdad es que Este Como guionista Pues Me ha dado para comer A veces con proyectos más interesantes Que me apasionan A veces Con proyectos televisivos Y bueno Uno tiene como guionista que hacer No sé O sea Unas cosas verdaderamente inverosímiles ¿No? O sea El infomercial De la plaza del zapato En León, Guanajuato Y cosas así ¿No? Y claro A veces ahorita Por ejemplo Pues hay digamos Este territorio Que no existía hace cinco años O seis Que es el de las series ¿No? Así es Que la verdad Yo siempre había Aspirado A que eso existiera Y poder vivir de eso Porque me parece Un formato muy interesante De escribir Que no No es como la telenovela Que verdaderamente O sea Te implica Este En fin Ya ni fijarte En lo que estás escribiendo Pero tampoco es un largo Que se tarda tres años Y todo esto Generar una atmósfera Crear personajes Oye Últimamente eso es lo que hago ¿No? Gabriel Figueroa Hombre con un bigote Bien poblado Quien gustaba de usar Sombreros de ala ancha Cinematógrafo mexicano Con más de doscientas Películas filmadas Es conocido por su fotografía En blanco y negro De películas como Los Olvidados El Rebozo de Soledad Pueblerina La Perla Maclovia Y enamorada Ven aquí Ojito ¿Con quién hablabas? Con uno que pasaba No me mientas Por aquí no pasa nadie Ahí estaba Y se fue ¡Ay! ¿Quién era? ¡Ay no sé! Si lo sabes Desgraciado Suéltalo Te arrasco en la oreja ¡Eh! ¡Jaibo! ¿Qué dicen? ¡Le dicen a Jaibo! Como un pintor Componía cada una De las fotografías De una película Al estilo De los grandes muralistas Con escorzos Claroscuros Y perspectivas Enriquecidas Por el paisaje mexicano De los cielos saturados Y llenos de nubes En su trayectoria Ganó Diecisiete premios Ariel El premio nacional De bellas artes Y fue nominado Al Oscar Por su trabajo En la película La noche de la iguana Gabriel Figueroa Sigue escuchando Toma cuarenta y seis Has estado en las dos canchas Cine y teatro Escribiendo para uno Y otro lenguaje distinto ¿Hay diferencias para ti? Totalmente Para mí son muy claras En parte porque Mi maestro de guion Que fue Juan Tobar Venía del teatro Había escrito guiones No sé El primero y segundo guión Que le llevé ¿No? Vio un diálogo Que tenía Creo que como quince renglones De un personaje Me dijo Esto Esto en cine No existe En cine un monólogo Como el de Hamlet En Shakespeare Bueno Son seis líneas ¿No? Entonces Ah ok La gran diferencia Es el grado De ¿Quién tiene el control De la narración? En el cine El control de la narración La tiene Primero el guionista Luego el realizador Y finalmente el editor A veces son de la misma persona A veces no En ese orden ¿No? Y en cambio En el teatro El control Siempre lo tiene El actor Tú puedes ensayar Y a veces Y eso va Y el texto puede ser Este Muy propositivo Pero lo que ocurre en escena Es lo que el actor Haga esa noche Y ya ¿No? Oye Se nos termina el tiempo Pero antes de acabar Pensando que el cuerpo Es una película El cuerpo humano Es una película cinematográfica ¿Qué sería el guion? Depende A veces son los pies A veces el corazón ¿No? Pero Hay películas Que son muy buenas Y no tienen guion Bueno Tienen un guion A posterior Y digamos Pero no tuvieron guion Como el perro andaluz ¿No? Y hay otras Que son lo que son Por su guion Yo creo que una buena película Es lo que es Por las dos cosas ¿No? Un buen guion Y una buena dirección ¿No? No estoy muy de acuerdo En esa idea De que el guion Es lo más importante Pero Si es de donde parte todo A mí en lo personal Me interesan las historias ¿No? Esta idea de ahora Sea tan cuestionada ¿Por qué el cine Debe contar historias? No, no debe de contar historias Pero Para mí es lo más interesante Que puede haber en el cine Para mí ¿No? Contar historias con imágenes Gracias por estar en Toma 46 Y les recordamos Que nos pueden seguir En nuestras redes Arroba Academia Cinemex Y Facebook Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas Flavio Gracias Acabas de escuchar Toma 46 Una producción de Radio UNAM Y la Academia Mexicana de Artes Y Ciencias Cinematográficas Producción Orlando Jacome Guión Damaris Vera Operación Miguel Ángel Ferrini